Entonces, ahorita le vamos a tomar más, ¿no? A ver, el que se salga de la fila, no le voy a dar, ya no dé, porque no me quieren hacer. No, 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 no. Entonces, acá tenemos al dueño de la casa. Sale, esta es una partecita. Ah, sí, a Teresita. No, bueno, a ver, el pase va a ser la bolsa, ¿no? Si quieres también te puedes poner de aquí y lo puedes dar. Si quieres cubierta, tienes que tener la bolsa de dulce. ¿La bolsa de dulce? ¿Cómo te llamo? ¿Esto le va a ayudar a entregarla? Ah, ok. ¿Usted se las va a ver al niño? Se desesperen nomás. ¿Dónde puse la bolsa de juguetes? ¿No es usted? No, aquí. ¿Y las otras bolsas de juguetes? Ah, sí. ¿Cuálsa de dulces? No. No, sí, sí. ¿Usted me va a ayudar a repartir la cobertura? No, yo, yo. Sí, miren que ahí. No salgas, Marifé. ¿Qué? ¿No puse juguetes? ¿Sí? ¿Está jugando? ¿Otras no me ha dicho? Ay, me lo regalas también si no lo quieres. ¡Timor! ¿Qué te lo juro? ¿Hay qué? ¿En la lola? ¿Dónde el petró? No te muevas, chica. Sí, todos, todos van a alcanzar para ser ordenaditos, ¿no? Nos vamos a alcanzar y nos vamos a llevar a un orden y nos vamos a poder entregar. Hay que ser ordenados para poder a todos los plebes nos van a alcanzar. ¿Una cabillita por el otro? Sí, también le vamos a dar. ¿Quién falta de aquí? No, no, no. No, 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 no. Tráela. Pero fórmela de todos modos para la cobija. ¿Quién va a tener que hacer? Niño. Niño. Gracias. ¿Cuánto niño falta? Niño. Niño, sigue. ¿Cuánto es el niño de ella? Niño. Niño. Niño, niño. Niño. Niño, niño. Niño. ¿Cuánto no lo pondrán aquí? Niño, niño. 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 ¿Pero qué me hacía esto? No, 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 no. La señora quiere pelear, quiere pelear. Esa va para mi nieto y niño. Esa va para mi nieto y niño. Esa va para mi nieto y niño. ¿Me agarraron el que te vieron? Mamita, ¿te dieron cordita? ¡Vale, repila! ¡Él me hacía esto! Ya, papá. Emilio, a ver, Emilio. Emilio. Todos van a alcanzar, todos. Pero si no me apoyan, es más lo que vamos a gritar. Y no estamos a andar batallando porque tienen comida grande. Ayúdenme con eso. Porque los demás puestos van a alcanzar más pequeños. Les gustaron las coronas, ¿verdad? Un éxito total, las coronas con las... Esas varitas son mágicas, ¿eh? Hacen milagros. En la noche. Quiero una. Espérense que la mamá dorme y la toquen y se va a convertir una princesa. Acuérdense de mí en la noche. Y van a ver que sí. Si no se convierte, me reclaman. Ahorita me van a ir pasando cobijitas trazadas y lo demás para darles lo que falte. El que no traiga no lo voy a dar, ¿no? No, mamá. Allá, ya se va a dar, ya no se va a dar. ¿Te la cuido, pa? ¿Te la cuido? Te dieron la visita. ¿Te la cuido? La cobijita te va a cuidar. La cobijita te va a cuidar. ¿Ahora los duques? ¿Los cacahuates? Hey, allá hay un chocahuate, güey. Por el otro lado. ¿A José Mario también le dieron? ¿De esta roca? Sí. ¿Es ese que está ahí en la bolsa? ¿Vamos a dejar que me diera? ¿Vamos a dejar que te vas a los machos? Dice que porque a ellas le dieron la detrás. ¿Deja de aquí en la chocuina? ¿Quieres estar? ¿Sí, papá? Ay, señora. ¿La cuidaлена para mi hermana? Y al bebé tampoco, ¿es que no la cuida? Es que la cuido. ¿Qué es esa? Es la que está. ¿Es que me gusta a ver? ¿Es niño? Es niña, es niño. No, aquí. Señora. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, aquí. ¿En la chocura? Sí, sí, sí. ¿No, pobita sí? No, pobita sí. No, pobita sí. Sí, sí. No, pobita sí. y 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